Soy aliado al eje generacional porque creo que en una compañía la diversidad es un valor añadido y no es solamente un valor añadido para la compañía sino también para todos los empleados. Yo llevo más de 25 años en Enagas, entré muy jovencito y he tenido la suerte de convivir con diferentes generaciones. Creo que a día de hoy hay cinco generaciones conviviendo en Enagas y creo que eso enriquece todo el conocimiento y enriquece en definitiva esa sociedad que hay dentro del propio Enagas. En ese sentido creo que es importante mezclar el pasado y el presente, tener la oportunidad de aprovechar la experiencia y el conocimiento de los que llevamos más tiempo y combinarlo con las nuevas formas de pensar de las nuevas generaciones y en ese sentido es importante tener referentes y para mí un referente muy importante es Marie Curie, una físico polaca pionera en su momento y creo que ahora como estamos viviendo un momento importante en una compañía como Enagas necesitamos esas visiones pioneras y además no sólo una diversidad generacional sino una diversidad también de género y de formas de pensar. ¡Gracias!